Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas El Buen Fin en su sexta edición del 18 al 21 de noviembre de este año tuvo crecimientos en ventas superiores a 5% comparado con el año anterior el cual se traduciría a más de 220 mil millones de pesos más del doble de lo generado en 2011 durante la primera edición de este evento que compite con el famoso Blake Freyday en Estados Unidos durante todo 2016 hemos visto un consumo que se ha mantenido sólido a pesar de la desaceleración esperada sobre todo por las tiendas de autoservicios las cuales han sorprendido al mercado mes tras mes con su crecimiento en ventas mismas tiendas las preferencias del consumidor son parecidas a las que hemos visto en ediciones anteriores buscando comprar principalmente pantallas, línea blanca, electrodomésticos, ropa, telefonía, computadoras y tablets para economía y finanzas su amigo Lorenzo Martínez Vargas Fora su primera edición de los procesoswerkstelladores por favor, natureza, знаете, adotiva con sus goosebumps